Día importante para la provincia del Chaco, teniendo en cuenta que se concretó la quinta visita presidencial de Mauricio Macri aquí en Nuestra Tierra. Primeramente recorriendo lo que es una obra cercana al área metropolitana, justamente de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Vilelas. Una obra que va a estar albergando y dando beneficios a casi medio millón de habitantes. Yo siempre digo que es importante que el presidente de la República venga a la provincia. Es importante que tenga contacto y pueda ver y pueda palpar desde cerca cuál es la realidad, cuál es la situación y qué se está haciendo. En este caso el tema central era el agua y la cloaca, la cloaca concretamente. Yo le contaba y le explicaba por encima de la obra que estamos construyendo que en la provincia del Chaco el agua y la cloaca son políticas de Estado a partir del año 2008. Que se ha desarrollado todo un plan y un programa único que en la historia de la provincia del Chaco, que permitió al día de la fecha duplicar la cantidad de conexiones de agua y de cloaca. En el 2008 había 60.000 conexiones de cloaca y hoy hay cerca de 120.000. Agua había cerca de 160.000 y hoy más de 300.000 conexiones. Que eso también en la continuidad institucional y como él plantea como central el agua y la cloaca, si Dios quiere y se mantienen las inversiones y se tienen las inversiones que hacen falta, nosotros en un término de 6 a 8 años podemos llegar a la inclusión plena de agua y de cloaca. Porque no solo las obras estructurales, sino son las redes necesarias para distribuir que planteamos con el segundo acueducto, con la continuidad del acueducto del impenetrable, con lo que se va a inaugurar dentro de poco de la obra de roca que está terminada, pero hacen falta las redes de distribución. Y que nosotros creemos y entendemos que debe haber una cooperación en el financiamiento nacional y que en muchos casos estamos haciendo en forma conjunta con aportes propios provinciales. Y después lo de la red de gas que también es otro tema central en ese sentido. Y le planteé cuáles son los proyectos que hoy están ya disponibles para ser financiados, como el de Barranquera, el de General San Martín, el de Roque Serpeña, el de Villa Ángela y también la plan director central de resistencia, la gran resistencia, Vilela, Corzuela y otras localidades que ya tienen, Macallé, que tienen proyectos. O sea, tenemos una cartera de proyectos, necesitamos recursos y esos recursos queremos poder ejecutar para poder cumplir esa misión de poder brindar todo eso. Bueno, el compromiso de él es trabajar, como me dice, trabajemos, busquemos la fuente. Me plantea una situación también complicada, difícil nacional, pero que en la búsqueda de bajar el déficit, pero que también eso marca sin ninguna duda el hecho de que nosotros como provincia tenemos un plan de desarrollo que tiene que ver con la cloaca, con el agua y que eso tiene que ver con la salud y con el ambiente sobre todo. Las obras que transforman la realidad generan esperanza, movilizan una sociedad, alejan la resignación como posibilidad. Y acá estamos hablando de una obra de saneamiento muy importante, esperada hace décadas por los chaqueños, por los habitantes de resistencia y si Dios quiere, complementando a Barranqueras. Estamos hablando de una obra que le va a cambiar la vida a más de medio millón de habitantes, eso es mucho. Así que muchachos, ustedes se tienen que sentir muy orgullosos de la obra que están haciendo. Esto le va a cambiar la vida de verdad a mucha gente, como decía el gobernador, es salud, porque menos infecciones, más cuidado para los chicos, es cuidado del medio ambiente. Porque realmente al tratar estos líquidos y volverlos a los cursos naturales, con 90% de recuperación es un cambio trascendental para el futuro de la vida de todos los que vivimos en este planeta y sobre todo nuestros hijos y nuestros nietos. Y además esta planta es de multísima tecnología y generación, o sea es lo más avanzado lo que están construyendo ustedes. De lo más avanzado en el mundo, que combina justamente este tema de reducir la cantidad de desechos que se generan, consumir menos energía para operarla, que también es otro desafío que tenemos, ¿no? Consumir menos energía para cuidar el medio ambiente y además en el futuro también generar energía limpia, que se produce con los propios desechos. Son todas cosas que contribuyen a creer que somos capaces de hacer cosas importantes los argentinos. Y la forma de hacerlas es esta, trabajando en conjunto el gobierno nacional, el provincial, las intendencias, y sin importar el partido político al cual podamos representar o pertenecer. Porque una vez que pasó la elección, lo único importante, lo único importante son los argentinos. En este caso los chaqueños, es construir soluciones que le cambien la vida y demostrarnos que este cambio vino en serio, vino para quedarse. Y ese cambio se expresa mucho en estas obras, que empiezan y terminan en las fechas prometidas. Esta obra va a terminar el 30 de enero, viene en un plazo perfecto a pesar de que tuvimos meses con el cambio climático, inundaciones que interrumpieron la obra. Y ahí empezarán los periodos de prueba y va a estar en funcionamiento para que podamos avanzar en la otra etapa, que tiene mucho que ver lo que vaya a ser la empresa local del Chaco, que es las conexiones a cada domicilio. Para que tanta gente deje de pensar si el pozo está rebalsando, si está lleno, si hay que limpiarlo. Y pueda tener realmente esto que es dignidad también, conexión a cloacas y agua potable, es dignidad, es verdaderamente calidad de vida. Y esto se logra trabajando en equipo, dialogando.